No quiero que me supliques que yo te quiera No quiero verte llorar ni quiero que pases pena Despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba Y un cuchillo me clavabas en mitad del corazón Lo mismo que estás sufriendo yo también por ti sufrí Hazte cuenta que he muerto Y no te acuerdes de mí No te puedo creer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo creer Apártame de tu pensamiento Un día te quise Y al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde, no hay remedio Ya no te puedo creer Yo bien quisiera quererte Pero no puedo La culpa no tengo yo Ni más de mis sentimientos Tú jamás podrás negarlo Que te quise claramente Y que esclavas tu deseo Tienes tu justo y voluntad Si ahora ya no te quiero No te debes de quejar Que te pago con moneda No te puedo creer No te puedo creer Y al verte llorando Y al verte llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde Ahora es tarde, no hay remedio Ahora es tarde, no hay remedio Ya no te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Porque no siento lo que yo siento No te puedo creer Apártate de mi padecer Apártate de mi pensamiento Y un día te dije Y al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde, no hay remedio Ya no te puedo creer No te puedo creer